Muy buenas amigos y amigas, en este día estamos desbloqueando lo que se llama el cinturón de seguridad, normalmente cuando los carros vienen golpeados de Estados Unidos se desbloquea el cinturón, normalmente es el del conductor que se bloquea, entonces en este caso este tipo de cinturón trae este sensor, que tiene unas baleares que se bloquean aquí y evitan que trabaje el sistema, entonces en el caso de este, es más fácil, porque trae este tornillo y trae este, en este caso se le quita la base de seguro para poder retirar el tornillo y aquí, y se empieza a extraer. Ya les enseño como, ahorita solo les explico que los tornillos son, los tornillos siempre van al sentido de las agujas, al contra de las agujas del reloj para desapretar los dos, ya les enseño como se quita, porque hemos llevado un largo de tiempo, como pueden ver, le quitamos los tornillos y tomamos para los tornillos, y ahorita ya le quitamos los tornillos, y ahorita ya le quitamos los tornillos, el seguro, ahorita lo que hay que jalar con las pelotas, pero lo que no te lo balearon, eso es lo que tiene que caer ahorita, eso es lo que tiene que caer ahorita, en este caso, hay que ocupar una punta, porque ahí lo tiene en piñón, vamos a ocupar un, como que se llama, el nombre de este volado, ahorita lo está jajando el rato también, entonces va a haber discriminación también, entonces vamos a quitarle lo que sería, el sensor, y ya solo la pieza, ya van a ver, ya les enseño lo que me enseño, ahorita como pueden ver, ya quitamos el seguro, no se que lo hice lo acabo de quitar, no se que lo hice lo acabo de quitar, que les gracias. Ya les enseño, aquí sabe este, que es que sostiene los baleros, ahorita lo vamos a, lo vamos a, como una punta, sacar balero por balero, para que vean. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Esto es lo que yo le saco para poderlo desbloquear, y al principio que me mando los puse. Bueno, ya sabe más o menos, bueno, gracias amigos y amigos por haberle venido el video.